Ok, gente, ¿cómo están gente de YouTube? ¿Todo bien? Nada, acá arrancamos el vlog tranquilo, afuera de mi casa, esperando a Matt, mi primo, si no lo conocen, igual muchos ya lo conocerán. Está un poco sucia la pantalla. Nada, pasa muchísima gente y da vergüenza, la verdad. Así que cuando pase gente voy a agachar la cámara. Nah, mentira, a mí no me da vergüenza, nada. O sea, sí, pero más o menos. Miren, escuchen los tacos de esta chica como camino. ¿Se escucha? Encima viene acá al lado, viene ahí, ¿la saludo? Sí, ¿no? No, no la saludo. Es que yo tengo una parecita acá, y bueno, se escondió por esa parecita, o sea, no la llegué a ver, entonces, bueno, si la miraba de frente decía, ¿qué tal? Pero no la vi. Nah, gente, bueno, ahora estoy esperando a Matti porque vamos a ir juntos al Pago Fácil a pagar una recarga que hicimos de diamantes, y son una rata de mierda, bach. O sea, yo hice la recarga, Matti todavía no la hizo, la va a hacer acá conmigo porque no sabe. Yo tampoco sabía porque esta es mi primera recarga siempre, me cargaron diamantes por subir cuentas, o sea, es la primera vez que lo hago yo por mi cuenta. No tenía idea, me informó un poco, y más adelante se lo explico, allá viene caminando Matti, y ahora les voy mostrando con el celu de Matti de cómo lo hacemos, así ustedes ya entenderán un poco. Para los que no se cargaron y se quieren cargar, qué sé yo. A mí me recomendaron, no voy a atribuir ya. A mí me recomendaron Pago Story, así que lo hago con esa aplicación. Y nada, allá viene Matti, bach. Ahora les voy a mostrar el procedimiento y todo lo que tienen que hacer, no sé si está bien, o sea, se lo voy a verificar cuando esté allá en el Pago Fácil, perro. Bueno, por allá viene Matti. Ahí está, ese es Matti. Ahora él todavía no hizo la recarga, o sea, no hizo ningún paso porque no sabe. Ahora yo se lo voy a explicar, a ver, a qué saluda, a quién tiene que jugar, qué saluda, saludará. No, no sé, la pesada que lo estoy grabando y se siente atacado, o sea, se siente perseguido Matti. Se siente perseguido porque sabe que lo estoy grabando, entonces tiene que caminar como que es corte piola, porque claro, todos cuando vienen caminando y te graban, y te dicen, che, ¿estoy caminando fachero o estoy caminando para el orto? Eh, tranquilo, caballito. ¿En qué caballo? Pony salvaje. Nati H, ahí viene Matti y dice, oh, qué facho que tengo, me está diciendo. Mirá, qué camino con el estilo, qué camino, bebeto. No sé, esta es la cosa que vengo diciendo de Google. Gracias, amigo. ¿Todo bien? Bueno, nada, gente, ahora estamos esperando acá que se vean las 4, porque nos dimos cuenta que a las 4 recién abren los Pagos Fáciles. No, yo sé que le dije que le iba a grabar el procedimiento del celular de Matti, pero me recorgué, bueno. Lo que tienen que hacer es entrar, apago story, hacen todos los pasos que le va a aparecer ahí, que es una boluda, te pide correo electrónico, cuánto querés cargar, el documento. Después, por último, te aparece abajo finalizar compra, cuando ya está terminando. Arriba te aparece otra cosa que no sé qué dice. Apretás ahí, te va a dar un código, le saca captura, lo escribís en un papel y lo llevas. O sea, ahí sí ponés finalizar compras, llevas el papel y ahí ya lo pagás y ya después te cargan los diamantes. O sea, no sé si en su país o su provincia o donde vivan. O sea, si viven en un país o en una provincia, pero no sé si de acá. Así que no sé si será igual, si allá se puede ir con el código y el celular y te lo agarran, acá no. No sé si se va a poder escribir el número y llevarlo escrito. La verdad que yo tampoco sé si acá, porque lo voy a probar ahora. Me dijeron que lo haga así y que pruebe así. Tampoco, porque lo correcto sería ir a una fotocopiadora o no sé cómo le dirán ustedes. Y imprimir y nada, y ahí ya lo llevan imprimido y es más fácil. Pero bueno, nosotros vamos a intentar un código porque así es más fácil. Y nada, gente, eso es todo a la web. Ahora después le voy a grabar cuando estamos yendo y no sé a qué lugar vamos a ir. El Mati es un putito que no sube nunca videos. Nada, mentira, sí, sí, subió video. Bueno, Mati. Así que nada, gente, nos vemos en un Ratayla. Acá, haciendo bastardiamante a Mati. Dale, Mati, elegí uno. ¿Qué pasó? Me anda mal. ¿Te anda mal? Sí. ¿Ese quiere elegir? Sí, gato. Bueno, no anda. Pero no la ve, bruto. Debe que grabar cuando anda. Acá está. Ahí está, ahí está, ahí está. 19 diamantes con firmar. Ah, pero es una poronga tu figura. Me anda mal. Ahí está, ahí está, ahí está. Firmar, bolita. ¿Qué dice? Confirmar. Ya tocó, tranquilo. Ah, a ver, no sé qué me tocó. Porque se tildó todo. Ropa. A ver el arma que le toca. Somos unos vicios de Lagario y tu diccionario. Uh. ¿Cuántos tiros? Cinco tiros la de Cupido. Cinco tiros la de Cupido. Y solo Cupido. Te tiene que salir, amigo. Y si no me sale, boludo, me corto un huevo, amigo. Tres días. Tres días. No, boludo, pegás una. Pará, boludo. Ustedes quedan cinco, cagas. No, quedan tres. No, boludo, pegás una, hermano. Boludo, pegás una. Eh, boludo. Yo no con la vida. ¡Oh! ¡Sí, baby! ¡No, bebé, esto! ¡Viene ahí! ¡Esperamos, sí! ¡Ah, vamos, viene ahí! ¿Qué te dijo que lo vas a hacer? ¿Qué te dijo que lo vas a hacer? Crack. Obvio, siempre. Aquí, nada. ¿Qué crack? ¿Qué ojete? Cerrame la toma, por favor. Bueno, gente, nada. Acá estamos, ya estamos yendo a ver qué onda, a ver si podemos pagar o no. Ahora les voy a confirmar si se puede ir a pagar con una hoja acá donde vivo yo. Eh, nada. El Mati es cura acá. Con una hoja yendo con... Y sí, sí, se lo anotamos en una hoja. Sí, sí. Pedazos de pelo a todos. Eh, nada. Ahora estamos yendo ahí a cargar un toque. Pero voy a ir por la calle porque hay un señor ahí. Y yo no voy a pasar grabando para el señor. ¡Eh, antihacho! ¡Bebeto! Eh, nada, gente. Nos vemos en un toque. Bueno, acá ya estamos a una cuadra. Y, Mati, ¿cuántas personas hay más o menos? A simple vista. Para acá se viene un montón. 574 más o menos. Para mí, 576. Nada, gente, hay muchísimas personas, así que no sé si vamos a esperar. Yo si hay mucha gente, me vuelvo. Vamos más tarde, Ato. Mirá todas las personas que hay. A ver, si vamos, no se puede pagar con el papel. Bueno, mal ahí. Bueno, no sé, gente. Ahora les voy a decir lo que hice porque la verdad hay mucha gente. Y no sé si voy ando con muchas ganas de esperar. O sea, nunca ando con ganas de esperar. Así que nada. Aquí está el auto de Mati. O sea, la camioneta de Mati. Esa se la compró ayer. Y nada, gente. ¿Por qué no vinimos en tu camioneta, amigo? Porque está rata, güey. O vir. Me tengo que reír, güey. Bueno. ¿Qué te la agarro de ese chabón? Es el barba. ¿Te dijo esto? ¿Eh? ¿Qué tipo? No. No sé. Bueno. Nada. Vamos, guachoni. Bueno, gente. Esa es toda la gente que hay, miren. Sí, mi pulso es el mejor. Una banda de gente, la verdad. La puta madre. Vamos a tener que esperar. No, amigo. No. Bueno, habíamos llegado. Miren, por ahí atrás está. Pero hay una cola impresionante de gente. Y bueno, estábamos entre si no. Y volvíamos más tarde. Y al final, ¿qué decimos, Mati? Quedarnos. Quedarnos. Nos vamos a quedar, gente. Sí, nos vamos a quedar. Por eso nos estamos alejando. Me explico el chiste por si algún pelotudo no entiende. Nada. Vamos a volver un poquito más tarde en una solita. Yo sé que ustedes pensaron, Charro. Pero si volvés en una solita, lo mismo. Porque va a seguir viniendo gente. Pero no, yo la otra vez vino a las 5. Y la verdad no había tantas personas. Así que 5 y 10 por ahí empezamos a caminar. Y nos venimos y vemos si hay gente o no. La puta madre, la verdad. No sé por qué esto. Vamos, me voy a tener que pegar. No, está acá el malo. Conmigo. Gil de mierda. No sé por qué está tanto quilombo. Así que nada, gente. Nos veremos, guachos. Ok, gente. Esta es la calle más difícil de cruzar del mundo. Miren, vienen autos de los lados. ¿Cuándo vamos a cruzar? Nunca más. Ahora, boludo. No, te van a matar. Bueno, o sea, es muy difícil cruzar esta calle. O sea, tenés que pegarla justo a que no pase en ninguna auto. Una cagada. Cruzamos, XD. Bueno, gente. De nuevo cruzando esta calle que está jodida. Nada. Está jodida con que te pasa la... No sé si se me estará escuchando porque pasa mucho. ¡Para perro! No sé si se me estará escuchando porque se escucha mucho. ¡Eh! No saben que los otros hacían así. ¡Eh! Gente, imagínate. ¡Eh! El chico Gato igual que cada vez que tiene su... Su ruido, guacho. Nos vemos ahora de nuevo a Carre Diamante. Bueno, gente. Ya hicimos la recola. Se hizo re noche. Pero pagamos. Se hizo re noche, macho. Porque teníamos papel, ¿no? O sea, agarramos y escribimos en un papel el código que nos daban. Y Rodri va así, vengo a hacer una carga que hice en un juego, da el papel, y el chaval lo hace así, dice, no, y Rodri hace, y el chaval le dijo, vengo a pagar una carga que hice, una carga, en un juego, le digo, sí, acá te doy el papel, le digo, look, le doy el papel y miró, y lo abrió, dijo, no, le digo, bueno, eso es lo que me dijeron a mí, que se hacía, hermano, y se le han cogido que aparecía, y me dijo, ah, bueno, a ver, a ver, a ver, pero le hice así, no me acuerdo, me miró, dijo, a ver, lo escribió todo rápido, así, sin mirar, y me dice, sí, da, aquí, cuatro, Y a Mati, también, cuando le dio el papel, lo miró corte, vos también, en serio, vayan a imprimir, amigo, así que la próxima imprimimos, venimos a cara de perra, nada, gente, al parecer, sí, se puede con papel escrito, flama, bueno, gente, nada, ya acá llegamos a la misma calle que estábamos hoy, que pasan 4.000 millones de autos, ya se está haciendo re de noche, o sea, ya es de noche, prácticamente, hace un fresquete, sí, no sé si te irá escuchando el ruido del viento, nada, no sé qué le van a decir a Mati, a mí cuando llegamos a nuestras casas, porque es de noche, y la cosa, la idea era llegar de día, pero nosotros nos ponemos a pura la cola, así que que la chupen, lo veía a mi papá, cheren, ¿qué te pasa? Chupa, así que nada, acá nos separamos con Mati, porque yo vivo para allá, y Mati vive todo derechito, así que, nada, nos vamos a separar, como siempre, como siempre nos separamos, nunca vamos para la misma casa, ya, nada, a ti, nada, guacho, ya, amigos, ahí sabemos, allá a tu casa, espérate, vos también mandame mensaje, vamos allá, mirá, la cruzó de Nasi, nada, mirá, me cavaron los autos que vienen ahí, y allá viene otro auto más, pero no, está bien, ahí no viene mis autos como este, no, sí, mirá todos los autos que vienen, podría haber cruzado corriendo, nada, pero no hay que arribarse, nada, mirá, vamos a cruzar más ahora, mirá, viene ese auto, no, ahí viene un terrible camión, Uy, na, corre, pipi, la cruzé corriendo que venía otro, mirá, mirá, si me agarraba ese pedazo de camión, no, 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 nada, nada, gente, ya estamos, ya, ya cargamos los diamantes, ya se hizo re de noche, hermano, sí, en medio de una oscuridad mía, y me estoy volviendo a mi casa, ya cargamos diamantes, yo se ve todo así porque no tengo flash adelante, igual tampoco voy a agarrar con flash, porque voy a resaltar, porque miren todo como está oscuro, y yo voy a resaltar con un flash, nada, fue medio feo esperar la cola, la verdad, a los que esperan, cuando vienen a pagar, o sea, cuando sus papás vienen a pagar, se vienen a aburrir de la madera, nada, yo ahora grabo porque si no caminando solo, me aburro, me aburro, pero el tema es que si ahora viene una moto, un motochorro ahí, placa, me roba, y ahí no me voy a aburrir más, no, saben como corro, macho, saben como corro, un chico dice, nada, porque no pelea, tienes que estar en el momento, yo creo que corro más que nunca, corte, no le doy el celular y empiezo a correr, empiezo a correr, empiezo a correr, empiezo a correr, y si me atrapan, bueno, le doy el celular y seguro me voy a comer una rica piña, pero bueno chicos, eso sí, si le vienen a robar con arma de lento, por qué arriesgado, ya estoy casi cerca de mi casa, así que nada, nos vemos en un toque, ya estoy en una cuadra, más o menos, hablo despacio porque tampoco quiero levantar a toda la gente, si nada, se le iban a dormir, son como las 7 ya casi, o 6 y pico, pero como estamos en invierno, creo que ya es invierno, es hace noche, muy temprano, nada, ahora llego a mi casa, capaz me como una caga a todos mis viejos por llegar tan tarde, la idea no era llegar de noche, pero le digo, pe, yo no puedo apurar la cola, qué querés que haga, y le digo, bueno, nada, también tengo más experiencia para contarles, estábamos ahí, y en el pago fácil, cuando ya no tienen más cupo, le dan como una tarjetita, o sea, que al que estaba atrás de nosotros le dieron una tarjetita, para que la gente que venga, el chico le tenía que decir, che, mirá, ya no aceptan más pagos, y el chico les decía que no aceptaba más pagos, o sea, acordé, che, ya no hay más cupo, y un chabón vino a hacerse y le dijo, no, no, vení, dame eso a mí, que yo, como diciendo, las tengo re claras, y salió el pibe después, cuando había esperado como una hora, y le dijo, yo dije que cobraba hasta esta fila, o sea, hasta la piba que estaba ahí, así que lo demás que no sé qué, y bueno, la recabió, bueno, nada, eso no sé si entendí, bueno, gente, nada, ya se hizo muy de noche, no, ustedes no ven por qué cosa, pero miren allá, estoy en el cumpleaños de mi tío, que lo hizo acá en la canchita, así que, nada, flama, estábamos jugando un poquito al fútbol, la hice de escuchar de fondo, así que, no sé, capaz hagamos algún tipo de reto, no sé, no sé, gente, ahora no, ahora me fijo, la verdad que tengo mucho sueño, porque me levanté re temprano, pero bueno, aguantar, compas, nada, gente, ahora le dejo un par de retos, capaz, a ver quién le pega el travesaño, dale, un solo tiro, primero Uri, Malardo, Iván, dale la pelota, o Uriel, dale aquello, ah, bueno, qué bien que anda el querido, es un solo intento, después voy yo, bien, 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 nene, dale, querido, no, 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 un solo intento, a ver quién le pega el travesaño, casi, a ver, Iván, ¿llegás, Ivín? ¿o no llegás? pasa que yo te voy a pegarle de rabona, ¿sí? bueno, no le pegabas, ¿le pegaste? ¿en serio le pegaste? calidad, por favor, gente, paten como John en la vida, vamos a la otra oportunidad, yo de rabona, este se te quedó sin fuerza, a mí está el camino, ¿de rabona vas? no, te vas a romper los deditos, hermano, pobrecito, ah, bueno iba a decir que ya estaban los intentos, pero bueno penales, ok, voy a agarrar un... ok, gente, uh, pará, amigo, vamos a jugar una ronda de penales, juega él, contra él, el ganador pasa la final, y jugamos Iván contra mí, y el ganador pasa la final, así que nada, ¿a tres penales? ok, ok, 1 a 0, los penales no los pateamos de ahí, porque es muy cerca, así la gente, uh, el arquero, ese arquero, ¿qué opinás del arquero? ok, ¿gol? fue gol, ¿no? entro, 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 ¿quieren ver el bar? ok, una repetición suave les dejo, vamos 2 a 1, 2 a 1 va, a ver, si es 2 a 1 la cosa, si metes 2 a 2, si ataja el arquero, gana, ganador arquerito, pasó la final, ¿listo? a colocar eso fue a fundir están partiendo a fundir ya listo fue afuera no no entró no entró al día boludo bueno disculpen la calidad pero si estoy grabando con la parte de adelante entonces no tengo flash en adelante entonces se va así preparamos la voz para hablar nada gente hoy no voy a hacerlo de la remera para los que saben bueno ya saben como y para los que no saben se lo explico yo tengo una remera donde en todos los vlogs anoto su nombre pero no lo voy a hacer ahora porque me tengo que parar todo y quiero terminar todo rápido para terminar de subir el video ya son como casi las 5 de la tarde creo que son 4 y 41 y no se si llego por eso así que nada lo quiero terminar todo rápido en el próximo video voy a poner en la remera a 6 lo correcto es poner a 3 por video pero bueno el próximo voy a anotar los del anterior video y los de este o sea para aparecer en la remera lo único que tiene que hacer es comentar acá y listo gente así que nada nos vemos en el próximo video los quiero mucho chao chau chau chau